1492. Wow, descubrimiento. Cristóbal Colón, descubrimiento de qué. Sí, de qué. De qué. De qué. No hubo ningún descubrimiento. Sí, porque siempre hay un lío con eso. Alberto. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió si esto estaba aquí? Usted descubre algo cuando no existe. Correcto. Entonces, Cristóbal Colón fue donde la reina, en la monarquía de ese momento, y le dijo que podía encontrar una ruta más fácil de llegar a las Indias, a donde se viajaba a buscar las especies. Sí. Sí. Y intentó hacer eso. Le dio, empezó a darle la vuelta a el África y terminó en las Américas. Las Américas existían como naciones. Existía gente en las Américas. Sí. Estaba poblado. Y además, Cristóbal Colón no fue el primero del viejo continente que llegó hasta aquí. Ajá. Años antes, ya habían llegado hasta las Américas mucha, mucha, mucha gente, empezando por los vikingos. Es decir, en 1492, no llegó por primera vez. Ajá. Nadie de Europa aquí. Agarraron todas las cáfilas, todos los delincuentes que pudieron encontrar, y lo entraron en la pinta, la niña y la Santa María, y arrancaron a buscar una ruta más corta hacia la India, y terminaron aquí, en la isla de Guananí, en las Bahamas, hoy San Salvador. ¿Qué resultado podemos decir que fuera de aquello que llaman aún el descubrimiento, y no fue más que la colonización y la depredación de todas estas naciones? ¿Y por qué se ha usado tanto tiempo ese término, el que descubrió América, Cristóbal Colón? Por eso, esa es la explicación de que muchas ciudades están derrumbando las estatuas de Colón, de Cristóbal Colón. Colón no descubrió América. América estaba descubierta hacía mucho tiempo. América estaba habitada hacía mucho tiempo. Aquí lo que hubo fue un proceso de depredación, de asesinato masivo de millones de personas que ya vivían, indígenas, indios, en todas estas islas y en todas estas naciones. La depredación de todos sus tesoros, el robo de todo el oro, de toda la plata, fue una colonización, un proceso de depredación de nuestras riquezas, de asesinato de millones de gente. De luego, terminamos siendo naciones de mulatos, de gente todos mezclados, entre españoles, africanos que lo trajeron ellos mismos como clavos, negros, y los indígenas. Pocos indígenas sobrevivieron. Si algo debería conmemorarse, el 12 de octubre, es un aniversario más, el 528. Aniversario de la colonización, de la depredación de las Américas, del robo y el saqueo. Es el aspecto negativo y el aspecto positivo, Salvador, de la colonización. Que conectó el nuevo mundo con el viejo mundo, que conectó este mundo que ya existía con aquel mundo que también existía. Los conectó, y obviamente cuando se conectan naciones, siempre hay un desarrollo de la que estaba más retrasada. En este caso, nosotros sufrimos la consecuencia y todavía la estamos pagando. Todavía somos naciones saqueadas. O sea, todavía este país, República Dominicana, uno de los países con mayor cantidad de oro, todavía no logra que su oro le sirva como nación para su desarrollo. La Barrick Gold, todavía aquí tenemos una minera extranjera que extrae el oro y teniendo necesidades, nosotros como nación, no somos los grandes beneficiarios del oro que se saca de ahí. ¿Por qué? Y fue una sugerencia que nosotros le hiciéramos al gobierno actual y nos sentimos bien de que la acogieran, pero en parte. La sugerencia nuestra fue que en vez de imponer impuestos, por suerte desistieron de eso, que renegociaran de nuevo el contrato con la Barrick Gold y ahí está el oro. La bolsa de oro subió de precio durante la pandemia grandemente. Los 20 mil millones que se necesitan se pueden encontrar en el oro que es nuestro, que está aquí, que nos pertenece y que desde 1492, cuando se inició la colonización, lo único que hemos sufrido es el saqueo de todas nuestras riquezas. Entonces mañana, Salvador, 12 de octubre, ¿cómo lo celebra la gente? ¿Positivo o negativo? La llegada de Colón. La gente debería hacer misa y reflexionar en vez de celebrar, recordar cómo nos depredaron, cómo nos engañaron, cómo nos cambiaron espejito por oro y aún siguen. Hace rato. Dándonos espejito por oro. Mañana debería conmemorarse el día de la resistencia indígena. Ok. El día de la colonización y no el descubrimiento. Nosotros estábamos descubiertos hace rato. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.